Por parte del gobierno de Estados Unidos, su Agencia de Desarrollo Internacional para el Desarrollo USAID, estamos aquí en Valle de Upar apoyando el nuevo plan de desarrollo municipal del gobierno local de Valle de Upar, buscando cómo responder a los retos de cambio climático y manejo del medio ambiente en conjunto de desarrollo del municipio. El enfoque de taller de hoy es desarrollar un plan que está aparte del plan del municipio sobre la arborización de la ciudad. Valle de Upar tiene el gusto de ser una de las ciudades más arborizadas en el país y traímos unos expertos de nuestro servicio forestal de Estados Unidos para trabajar en este plan y busca cómo mantener este bien natural que tiene la ciudad, cómo diversificarlo. Está muy demostrado que una ciudad con árboles trae muchos beneficios. Baja la contaminación, mejora la calidad de la vida de los ciudadanos por medio de los parques, puede también contribuir a algunos metas nacionales como es la reducción de emisiones de gases de efectos emprendedores. Entonces, estamos muy contentos de poder apoyar la estrategia nacional de Colombia para el desarrollo bajo en carbono aquí a nivel local y es a nivel local que realmente uno viene a buscar cómo implementar estas políticas nacionales. Es un gusto de Estados Unidos poder ser un socio de los gobiernos locales de Colombia. Muchas gracias. Usted lo ha dicho, Valle de Upar es una ciudad que se caracteriza por tener una arbolización muy fluida, pero en cuanto al mantenimiento, vemos muchos árboles que están enfermos. ¿Cuál es la recomendación al gobierno local para el cuidado, el mantenimiento de estos árboles? Bueno, yo no soy un experto forestal, pero estoy aquí con el equipo de ellos, pero yo creo que están recomendando que, bueno, más que todo que haya una visión para la ciudad de largo plazo, que mira cómo dar un mantenimiento adecuado al inventario de árboles que existe hoy en día, pero también cómo pensar en la renovación del inventario, introduciendo nuevas especies, mirando cuál es el árbol apropiado para cada lugar, ¿no? Hay beneficios, por ejemplo, para bajar los riesgos de desastres. Si tú siempre ves el tipo de árbol apropiado, puede ayudar como para la infiltración de agua en la época de lluvia, ¿no? Igual que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, efectos como lo del niño de este año, que realmente tienes que tener un árbol que puede aguantar esos fenómenos de clima, ¿no? Entonces, yo creo que todo va encaminado a reconocer los beneficios múltiples de los árboles, entonces, de tener un plan de inversión a largo plazo para que eso se sostenga como parte de la belleza de la ciudad de Valle del Par, ¿no? También es muy bueno para el turismo, ¿no? ¡Gracias!